Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y ahora les muestro la película de lego batman que compré también en el lote de walmart por el precio de 89 pesos yo ya había comprado este la primera vuelta en la primera vuelta que me di a esta tienda ya había comprado la de la gran aventura lego que es esta de aquí y pues mi sorpresa fue que cuando ya regresé como a la siguiente semana más o menos encontré esta otra la de batman la película así que pues también me la quise llevar para tener las dos películas lo que estoy notando es que esta de la gran aventura lego no me gustó mucho el slip cover porque me pareció un slip cover muy este pues de mala calidad no tiene digamos ni plástico está así muy simple pero esta otra la de lego batman esta si tiene un slip cover digamos pues mejor ya que de entrada el cartón es un poco más grueso y tiene otro acabado en el slip en el slip que es así como con otra textura más áspera a excepción de los personajes que si se encuentran plastificados ahorita que le retire el plástico ya podremos ver a este ya más a detalle lo que intento decirles esta edición incluye el disco blu-ray el disco dvd y la copia digital pasamos aquí a la parte trasera tenemos aquí la sinopsis y pues que tiene de características aquí están características especiales superiores cuatro nuevos y originales cortos animados cuatro escenas eliminadas y seis cortos especiales la otra de lego tenía un poquito más de material extra estas para el parecer tiene poco poco pero pues no sea a lo mejor este ya ya viéndolo tal vez si es bastante entonces pues vamos a abrir esta película está creo que salió a principios del año pasado creo que como en febrero del 2017 no recuerdo bien y la fui a ver al cine me gustó estuvo bien este y qué bueno que la conseguí ya este precio y aquí está lo del slip cover ese que les comento ya es muy habitual en las películas de warner que saquen slip covers de estos con esta textura y con este acabado del resto de los personajes ya ya se los mostré entonces vamos ahora sí a ver la película y está es lo mismo tenemos los dos discos que vienen en negro tenemos aquí el disco dvd por este otro lado el disco blu-ray algunos folletos aquí está otra película lego ninjago la película esta esta no la vi no la vi en el cine promocionales de juguetes de lego aquí está lo de un videojuego de lego y por último lo de la copia digital de flickster bien vamos a poner esto por aquí aquí está y pues esto sería todo por este vídeo unboxing y hasta luego